La industria que alimenta al mundo merece la mejor distribución y la mejor marca. Porque juntos somos imparables. Después de dos años, volvemos a reunirnos para desafiar nuestros límites y conversar sobre los retos de la agricultura de hoy. Una jornada diseñada con el objetivo de poner sobre la mesa las problemáticas a las que nos enfrentamos, así como las soluciones que ofrecemos. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.